muy buenos días carmen buenos días auditorio esta es la información deportiva iniciamos con los campeones del abierto de eeuu 2017 en la rama femenil tuvo lugar una final entre estadounidenses donde sloan stephens venció 63 y 60 a madison case para completar un regreso espectacular ya que una lesión en el tobillo la mantuvo alejada de las canchas 11 meses y cayó hasta el número 957 del ranking wta sin embargo la nacida en florida no sólo se recuperó y escaló posiciones hasta el peldaño 83 también se convirtió en la segunda jugadora no clasificada que gana el último gran slam del año después de la belga kim clusters en 2009 entre los varones el español rafael nadal confirmó su condición de número uno del mundo tras barrer 63 63 y 64 al sudafricano kevin anderson el tenista balear conquistó así su tercer título en flushing meadows y gran y el gran slam número 16 de su brillante carrera y en la liga mx monterrey venció con gol del uruguayo carlos sánchez al necaxa y se mantiene como super líder con 20 puntos luego de ocho jornadas américa venció al veracruz gracias a un doblete del argentino silvio romero y es escolta de los rayados con 16 unidades otros resultados a destacar es la primera victoria del torneo para el campeón guadalajara que le pegó 3-1 al pachuca en el estadio hidalgo así como la sexta derrota de la campaña para pumas luego de caer 2-0 ante tijuana en ceú recuerde que podrá consultar los detalles de estas y otras notas deportivas en aristeguinoticias.com muy buenos días no